Muy buenos días a toda la comunidad RIPLEX, a toda la comunidad metalúrgica iberoamericana. Muy buenos días desde Colombia, Medellín, Colombia. Mi nombre es Oscar Jaime Restrepo Aena. Soy miembro de la Fundación de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, CEDE Medellín. Y en el día de hoy vamos a conversar, vamos a hacer una charla sobre las consideraciones generales, sobre los procesos de cianuración de oro y plata, la recuperación hidrometalúrgica de oro y plata por los métodos de cianuración. La cianuración es un proceso que viene trabajándose desde 1880, desde cuando se patentó el proceso, el procedimiento. en Estados Unidos, y este proceso se ha utilizado en nuestros países, a nivel mundial indudablemente. Sin embargo, existen muchos problemas en cuanto al conocimiento, al entendimiento, en cuanto a la divulgación, en cuanto a los aspectos fundamentales de lo que es la cianuración. Y a nivel de la sociedad existen muchos mitos, existen muchas desinformaciones, existe una falta de comprensión del fenómeno y de alguna manera se ha malentendido el uso del cianuración en el proceso de cianuración. Con esta charla lo que pretendemos es dar un entendimiento mejor, es presentar las bases y consideraciones generales sobre el proceso de cianuración en las condiciones en las que se debe utilizar, cuáles son las mejores condiciones para utilizarlo y de alguna manera divulgar ese conocimiento dentro de los miembros de la comunidad minera. Este es un ejercicio que estamos aprendiendo los diferentes colegas en los distintos países. Y lo que pretendemos normalmente es mejorar las condiciones de aprendizaje de los miembros de la comunidad minera. Vamos a continuar con el proceso de la cianuración. Los minerales, o sea, lo que pretendemos normalmente es conocer el proceso de obtención de minerales adóricos y lo más importante es conocer las condiciones en las cuales siempre se presenta el oro y la plata en la naturaleza. Básicamente el oro lo conocemos como un metal noble y en la naturaleza se encuentra asociado a aquellos elementos que lo acompañan y que tienen una distribución electrónica similar y lo vemos en la tabla periódica. Entonces lo vamos a ver al lado del oro, el oro lo vamos a ver al lado de la plata, al lado del cobre, pero también al lado del mercurio. Y adicionalmente se encuentra algunos compuestos no muy comunes pero que existen en la naturaleza como teleruros, acompañados de teleruros, hay bismuto, en algunos casos platino, mercurio en general. Lo que pretendemos fundamentalmente es presentar las condiciones bajo las cuales se encuentra mineralógicamente el oro distribuido en la naturaleza. ¿Cómo es su ocurrencia? Porque conociendo su ocurrencia, conociendo la manera como es el presente de la naturaleza, entonces vamos a poder mejorar las condiciones de extracción. Fundamentalmente se trata de aumentar los porcentajes de extracción que están con el fin de tener una mejor optimización, una mejor obtención del recurso y por lo tanto en consecuencia un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y en consecuencia una menor afectación del entorno. En ese sentido entonces podemos distinguir que el oro claramente se presenta como oro libre, es el oro que está liberado de un tipo de metales y lo encontramos también como oro encapsulado, cuando se encuentra al interior de la estructura cristalina de otras asociaciones mineralógicas. El oro libre es aquel que vamos a obtener directamente en los procesos de extracción a través de líneas gravimétricas, aprovechando sus condiciones de alta densidad, pero de ustedes que el oro tiene una densidad de 19,6 y por lo tanto le permite diferenciarse de los minerales acompañantes. En ese sentido los métodos de recuperación gravimétrica son muy interesantes en la medida que nos permite separarlo de aquellos otros materiales que pueden estar presentes. Pero el oro libre, ahora bien, el oro libre puede también estar en tamaños muy pequeñitos y los tamaños muy pequeñitos ya son muy difíciles de recuperar por vías gravimétricas. Cuando el oro está libre es posible recuperarlo adicionalmente de las vías gravimétricas por la amalgamación, en otras palabras, utilizando mercurio. El mercurio es un elemento que es capaz de reaccionar con el oro, lo atrapa y se puede recuperar, pero solamente el oro libre. El mercurio no funciona muy bien cuando tenemos tamaños de partículas muy finos, cuando estamos hablando de partículas micrométricas e incluso nanométricas. Ese oro que le llamamos oro invisible tampoco se recupera muy bien con mercurio, tampoco se recupera muy bien con los métodos gravimétricos. En ese sentido entonces vamos al oro encapsulado, el oro encapsulado es el oro que no está liberado, que está acompañando la estructura cristalina de otros minerales, de otras acciones minerales lógicas. Aquí tenemos una imagen que nos permite ver el oro acompañado de pirita. Este oro no está libre, este oro no está suelto, este oro no lo podemos recuperar por métodos gravimétricos. Por métodos gravimétricos lo que podríamos recuperar es un concentrado de sulfuros y esos sulfuros están acompañados en su interior con oro. Aquí vemos esta imagen de microscopio óptico de luz reflejada y vamos a ver que la partícula de oro está intermezclada en la partícula de pirita. Ese oro que está acomplejado, ese oro que está encapsulado, no se puede recuperar con métodos gravimétricos, ni tampoco se puede recuperar por agravimación. Ese oro se obtiene fundamentalmente por disolución, por insinuación a partir de procesos de fiebre ontológicos, que es de lo que nosotros vamos a hablar en este momento. Vamos a hablar de estos procesos de fiebre ontológicos que nos van a permitir obtener los productos de obtención. Muy bien, ¿cuáles son los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en los procesos de recuperación? Recuerden que vamos a hacer énfasis en el oro que no está libre, ese oro que nosotros tenemos que disolver y que nos permite su recuperación. ¿Cuáles son los parámetros más importantes? En primera instancia está el tema del tamaño, el tamaño del proceso de estar en función del tamaño de la partícula, porque tenemos que llegar al máximo grado de liberación. Puntos importantes a tener en cuenta, fundamental, y vamos a hablar a lo largo de la presentación, es la naturaleza de esos minerales acompañantes. ¿Quiénes son los minerales acompañantes? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo se encuentran mezclados? ¿Cómo se encuentran acompañados? ¿Cómo se encuentran presentes? Para que de alguna manera nosotros podamos entrar a recuperar eso. Adicionalmente, hay aspectos fundamentales como son la forma, la mineralogía, la forma mineralógica, la ocurrencia del oro, cómo se distribuyen los granos, cuál es el tipo de mineral acompañante, o la canga, o el mineral que no es útil, cuál es el mineral que lo recibe, la monteral oeste, y las asociaciones mineralógicas que se presentan en el depósito que estamos estudiando. Eso es un tema fundamental. Adicionalmente, viene un tema también muy importante que es la alteración. La alteración de los minerales es aquellas condiciones atmosféricas, superficiales, que cambian las características del yacimiento y por lo tanto van a alterar sus condiciones. Ahora bien, tenemos que pensar entonces cuáles son los minerales que tradicionalmente o que normalmente se encuentran asociados con el oro. En esto tenemos que tener en cuenta las condiciones termodinámicas de formación, es decir, cuáles son las condiciones de formación del depósito, cuáles son las condiciones, los parámetros dinámicos que incidieron en la formación del depósito, y en ese sentido, teniendo en cuenta esos puntos, vamos a tener en cuenta los metales que normalmente se asocian al oro. Ya hablamos que el oro, por su ubicación en la tabla periódica, lo vamos a encontrar al lado de la plata, con un nivel de energía diferente, pero también vamos a encontrar arsenopirita, que es un sulfuro de hierro y arsénico, vamos a encontrar normalmente presencia de cuáles son, además de otro tipo de sulfuros, piritas, calcopiritas, esfaleritas, galenas, sulfuros de hierro, sulfuros de zinc, sulfuros de tomo, respectivamente. Adicionalmente, encontramos limonitas, que son óxidos de hierro en general, óxidos y hidróxidos de hierro, sulfuros como la calcopirita, sulfuros de cobre, hierro, soles, y adicionalmente, un aspecto muy importante que vamos a tener que tener en cuenta para nuestro trabajo, que es el tema de la materia carbonosa, o el carbón presente, que también va a ser importante a la hora de determinar los procesos de obtención. En cuanto a los yacimientos mismos, pues los yacimientos de oro son amplios, son variados, de muchos tipos, lo podemos encontrar como el oro, lo podemos encontrar en betas y filiones, sobre todo en rocas ígneas, esos betas y filiones pueden ser de diferentes tamaños, más huesos, más delgados, más diseminados, pero acompañados, fundamentalmente, cuando lo podemos encontrar también en placeres, en los virus, lo podemos encontrar como diseminado, oro diseminado, oro distribuido a lo largo de una superficie, y también, como en algunos casos, como un subproducto, que de alguna manera, puede estar presentando en ciertos yacimientos. Ahora bien, aquí hay un punto fundamental a la hora de determinar cuál es el proceso de obtención de oro. Ya sabemos que tenemos que tener claro una mineralogía que también es esto, son agénesis que no la orina al yacimiento. Pues bien, resulta que a la hora de nosotros determinar cuál es el método de trabajo, cuál es el método de separación, cuál es el método de concentración, tenemos que estar en función, en función del mineral, tenemos que estar en función del yacimiento. No podemos hacer lo que tradicionalmente se ha hecho, y es que tratamos de adaptar el yacimiento al método. Eso no puede ser, y es lo que tradicionalmente se ha realizado, no solamente en Colombia, en muchos otros sitios de explotación. Lo que hacemos es, que tradicionalmente tenemos un método de explotación y se lo aplicamos a todos los tipos de yacimiento, y eso no es así. Es al revés, el método es el que debe acomodarse al mineral. El mineral no debe acomodarse al método, es el mineral el que impone el método. Es decir, yo debo desarrollar un método de explotación en función de la mineralogía, en función del mineral que vamos a desarrollar, que vamos a trabajar, no al revés, y esto es un punto muy importante. Muy bien, ahora bien, ya teniendo claro esos temas, yo pues las diferentes opciones, las diferentes tecnologías que existen para el procesamiento de minerales pasan por muchos temas, fundamentalmente, pues los temas claves, iniciales, de la mineralurgia, es decir, la reducción de tamaño. Esto nos permite unos grados de liberación y por lo tanto vamos a poder llegar a unas técnicas, unos procesos de concentración gravimétrica que son muy importantes en los procesos de obtención de oro. Una vez que hayamos tenido el concentrado, pues vamos a concentrar gravimétricamente y utilizar todas las técnicas disponibles para ello. Recuerden, tenemos oro libre y oro encapsulado. Las técnicas gravimétricas son muy importantes para la obtención de oro libre. Las técnicas por flotación, lo que estamos utilizando fundamentalmente son las propiedades de química superficial que existen, entonces podemos aprovechar en función de los minerales presentes, pues podemos utilizar procesos de flotación. Adicionalmente, he resaltado el tema de la amalgamación. El tema de la amalgamación es la obtención de oro libre a través de mercurio. Este es un método muy extendido, lo tengo señalado con negro precisamente porque es un tema muy delicado. particularmente en Colombia se utiliza por la pequeña minería, la minería artesanal, utiliza fundamentalmente las técnicas de amalgamación porque es un método sencillo. Desafortunadamente se están haciendo usos indebidos del mercurio. Se utilizan cantidades exageradas de mercurio, lo cual tiene unas consecuencias importantes en la salud de las personas que están trabajando ahí. No solamente porque se exponen directamente a la acción del mercurio, sino porque su manipulación no es la más adecuada. Nuestro trabajo fundamentalmente nosotros estamos empeñados, nosotros como Universidad Nacional de Colombia estamos empeñados en hacer una, acompañar los porcentajes de reducción de mercurio en nuestro medio. Es muy difícil tratar de evitar su uso, es muy difícil tratar de erradicar su uso, pero estamos haciendo todo lo posible porque los métodos de concentración gramimétrica tengan mayor fortaleza que son un poco más digamos más largos pero al mismo tiempo mucho más eficientes y mucho más limpios y amigables con el entorno. Entonces la amalgamación la he señalado acá y la he puesto en negrita precisamente porque es un tema muy delicado y que queremos trabajar, pero tenemos que comprender fundamentalmente el fenómeno. Yo puedo obtener directamente el oro del yacimiento por fusión en caso de tener oro libre eso también es posible y adicionalmente los procesos de elixiviación por disolución que son procesos que atacan fundamentalmente el oro libre muy fino lo que llamamos oro invisible como les decía al principio y también el oro encapsulado aquel oro que no se encuentra suelto sino que se encuentra acompañando la estructura cristalina de otras asociaciones mineralógicas el proceso de anuración es muy importante. Adicionalmente las técnicas combinadas de método de concentración simétrica o método de concentración por flotación acompañados de cianuración esto es muy importante porque de alguna manera me permiten me permiten optimizar los procesos de obtención de producto y eso es fundamental dentro de los fundamentos entonces ¿qué pasa? vamos a centrar nos vamos a centrar fundamentalmente en el tema de cianuración que es lo que queremos tener como objetivo en esta charla y es que los métodos de cianuración son eficientes en la medida en que yo tenga una buena preparación del mineral que voy a tratar esto es un punto clave porque de alguna manera yo debo acondicionar o preparar el mineral de la mejor manera para que los procesos de obtención tengan alta eficiencia por lo tanto menos pérdidas y en ese sentido mejor aprovechamiento de los recursos ya lo decíamos normalmente nos acompañamos de los procesos de reducción de tamaño reducción primaria por titulación reducción de secundaria por molienda vamos a llegar a unos grados de liberación de los minerales que nos interesa y en aras a mejorar las condiciones de lixiviación de disolución pues en algunos casos se recurre a la alcalinización como proceso de mejoramiento y de adecuación de pH la tostación como un proceso de preparación que veremos a continuación un proceso de preparación de menas en el caso de que tenga algunos minerales que no sean deseados o que tengan algunos problemas con la alcalinización de la misma manera la alcalinización a presión es una forma de yo hacer un pretratamiento cuando tenga algún tipo de mineral que me puede estar generando dificultades y adicionalmente los procesos de bioxidación que hacen parte de la gama de tratamientos que yo pueda hacer muy bien vamos hacia la disolución vamos hacia atacar ese oro que está metido en la estructura cristalina de otros acompañantes ¿qué necesitamos hacer? ¿qué requerimos? ¿cuáles son las condiciones de trabajo? fundamentalmente debemos garantizar que las partículas de oro tienen un tamaño adecuado es decir que están a un grado de liberación para que de alguna manera puedan estar reaccionando o se puedan disolver en condiciones adecuadas con la en la matriz en la que se encuentra vamos a permitir que la gente de disolución que la gente de solvente vaya a poder entrar en solución vaya a poder entrar en contacto con la materia que me interese adicionalmente tengo que tener cuenta que la exoneración como todo proceso químico pues tiene unas condiciones de operación yo no debo tener presente especies mineralógicas que me bloqueen o que interfieran con el proceso de exoneración quien bloquea aquel que sea capaz de evitar el contacto directo entre la gente de solvente y el oro como gente que se va a disolver algunos minerales porque consumen el oxígeno y otros porque consumen el cianuro esas son básicamente las condiciones de bloqueo que se pueden presentar y adicionalmente yo debo garantizar que no tengo presencia de elementos que vayan a disolver el oro que se disuelve que se lo absorbe y eso es un problema muy delicado que tenemos que manejar muy bien entonces aquí entramos al tema de los minerales que afectan el proceso de exoneración y lo vamos a conocer como minerales refractarios los minerales refractarios son aquellos que no permiten una buena disolución del oro en la solución del exiliante en el agente del exiliante que para el caso más normal más tradicional es el cianuro de sodio ya veremos un poco más adecuado listo entonces aquellos materiales que no permiten la exiliación lo llamamos material refractario hay unos oros que llamamos también refractarios es aquel que no aquel material aquel asociación mineralógica que no responde adecuadamente al tratamiento de exanulación que se ha placenteado entonces nosotros tenemos que tener claro las asociaciones mineralógicas y las características de los minerales acompañantes para saber si de alguna manera estos minerales afectan o bloquean el proceso de exanulación muy bien minerales refractarios que ocasionan como se manifiestan uno se da cuenta que tiene un problema de minerales refractarios cuando la extracción de oro es muy baja es decir los porcentajes de recuperación son muy bajos y eso se puede detectar porque yo tengo un tenor de cabeza y tengo un tenor obtenido entonces en alguna parte se me está quedando el oro esa es una manifestación del proceso de tener un mineral refractario segundo es que tome demasiado tiempo o sea la exanulación empieza a tomar demasiado tiempo los porcentajes de obtención toman demasiado tiempo más que lo que deberían tomar entonces esta es otra manifestación de la refractariedad y adicionalmente otro punto que es muy importante es la presencia es la condición de tener altos niveles de consumo de reactivo o sea que el cianuro se empieza a agotar rápidamente se está consumiendo entonces cuando yo tengo esa evidencia estoy dándome cuenta que tengo un mineral refractario muy bien ahora que debo hacer cuáles son las condiciones cuál es el trabajo que debo realizar para evitar o para garantizar que la recuperación es buena y voy a evitar la refractariedad muy bien los procesos son varios digamos que los tres más importantes los tenemos listados acá el primero es el proceso de tostación la tostación consiste fundamentalmente en una oxidación es decir tomar un sulfuro y volverlo óxido en presencia de oxígeno un tratamiento del sulfuro en presencia de oxígeno y a alta temperatura ese proceso puede dar como resultado un óxido y en ese caso estoy hablando de una tostación oxidante o un sulfato y en ese caso estoy hablando de tostación sulfatante ahora tengo otras posibilidades de realizar la tostación como tostación carburante tostación clorururante tostación reductora es decir hay una serie de posibilidades de hacer la tostación que me ayudarían a eliminar aquellas especies mineralógicas que van a afectar el proceso de cianuración eso por un lado adicionalmente a la tostación podría desarrollar la oxidación a presión que básicamente consiste en obtener un óxido es decir yo voy a tener primero un pretratamiento antes de realizar la cianuración voy a realizar un pretratamiento que consiste fundamentalmente en llevar el mineral a un reactor en el cual aumento la presión y en presencia de oxígeno a una atmósfera oxidante me va a generar un óxido ese producto también me es interesante porque me permite eliminar la presencia de especies mineralógicas que no deseo en los procesos de obtención y finalmente los procesos de biooxidación que ya no voy a utilizar alta temperatura o alta presión sino que voy a utilizar organismos vivos en general bacterias estas bacterias afectan el mineral atacan el mineral que yo quisiera eliminar del proceso de cianuración me hacen una transformación química y en el momento de yo realizar la cianuración pues voy a obtener mejores resultados digamos que esa es un poco la condición bajo las cuales voy a realizar el proceso bien vamos entonces detrás de la disolución del oro o sea en que consiste el oro normalmente yo lo que quiero realmente lo que quiero es disolver el oro el oro es un ya lo decíamos es un metal noble el normalmente no se oxida y tampoco reacciona fácilmente es un poco reactivo sin embargo puedo tratar de atacarlo el es tan estable que el no se deja atacar en general no se deja atacar por los ácidos el no reacciona con el ácido sulfúrico el no reacciona con el ácido nítrico el tampoco reacciona con el ácido clorhídrico sin embargo si yo realizo una mezcla adecuada entre ácido clorhídrico y ácido nítrico en proporción 3 a 1 esa mezcla la voy a llamar agua regia el agua regia es una mezcla de ácido clorhídrico y ácido nítrico que es capaz de disolver el oro esa disolución es muy interesante porque digamos que es una condición bajo la cual yo puedo disolver el oro la otra condición que yo puedo lograr para disolver el oro es la utilización de cianuro de sodio bueno también cianuros alcalinos como cianuro de sodio cianuro de potasio y adicionalmente la tiburea que es un compuesto orgánico que me permite generar una disolución del oro la tiburea también es un producto que garantiza la solubilidad del oro existen otros reactivos que también pueden solubilizar el oro pero realmente la suficiencia es menor pues bien nosotros nos vamos a centrar en los diferentes cianuros vamos a hablar de cianuros alcalinos yo puedo tener cianuro de potasio o cianuro de sodio que en condiciones adecuadas en las condiciones adecuadas de en las condiciones químicas físicas en las condiciones termodinámicas adecuadas él es capaz de disolver el oro yo puedo tener el cianuro de potasio o el cianuro de sodio el cianuro de potasio y el cianuro de sodio son capaces de formar compuestos aurocianuros de aurocianuros puedo tener aurocianuro de sodio o aurocianuro de potasio los dos tienen la capacidad de disolver oro y plata y ese es el fundamento del proceso de cianuración ahora bien la pregunta es cianuro de sodio o cianuro de potasio bueno también podría existir cianuro de calcio pero digamos que la discusión está entre cianuro de sodio y cianuro de potasio ¿por qué cianuro de sodio? por varias razones la primera porque es un producto que es digamos desde el punto de vista comercial tiene mayor salida pero lo más importante es que en ellos ellos dos difieren fundamentalmente en el porcentaje en el contenido del ión cianuro activo el ión cianuro activo en el caso del sodio tiene un 53% mientras en el caso del potasio tiene un 40% podríamos pensar que se podría utilizar cianuro de calcio también pero que tiene un contenido activo mayor de ese de ión cianuro que puede tener hasta un 56% pero ¿cuál es la dificultad? que es que el cianuro de calcio presenta un contenido mayor y es más digamos comercialmente difícil de obtener entonces el producto que se utiliza fundamentalmente es cianuro de sodio ese es el producto que se utiliza para realizar la disolución del oro muy bien ¿cuáles son los parámetros que nosotros debemos controlar para garantizar que el proceso de disolución de oro en cianuro de sodio es adecuado y nos va a permitir mejorar o tener unas buenas condiciones de recuperación ¿cuáles son? fundamentalmente el oxígeno nosotros debemos evaluar los contenidos de oxígeno eso es un tema fundamental a la hora de determinar las condiciones de la exiliación debemos controlar la concentración del ión cianuro y eso se controla con los porcentajes de adición hay un efecto muy importante de la temperatura estamos determinando las variables termodinámicas que afectan el proceso de disolución de la exiliación de disolución del oro en el cianuro y por lo tanto la temperatura también es un punto importante hay unas temperaturas la temperatura tiene una variación inicialmente proporcional al proceso de disolución pero llega un momento en que la temperatura se establece la cantidad de producto disuelto se estabiliza a medida que aumenta la temperatura e incluso puede caer a otro aspecto importante es el tema del tamaño de partícula qué tal cuál es el tamaño de partícula que va a estar en reacción en el efecto reactivo en contacto directo con la solución exiliante y adicionalmente un aspecto fundamental y es la alcalinidad de la disolución es decir yo debo controlar fundamentalmente el pH digamos que estos son los puntos más importantes a tener en cuenta cuando se hace el proceso de cianuración de menas de oro y plata bien cuáles son o sea cuáles son las condiciones para que una un mineral euro argentífero pueda ser cianurado tenga condiciones cianurables primero de todo es que la roca en la cual yo voy a desarrollar mi proceso pues sea una roca porosa y para que tenga los digamos los huecos suficientes para que me deje estar en contacto directo la partícula de oro con la solución exiliante y además de eso permeable es decir que permita el movimiento del flujo a través de ella bien debo garantizar que la roca en general la asociación mineral y san la asociación mineral libre de efectos de minerales cianicidas cianicidas ya lo dijimos son aquellos minerales que consumen el cianuro voy a hacer un poquito más de énfasis a continuación que no tenga presencia de elementos ácidos recuerden que nosotros tenemos que encontrar la alcalinidad el proceso de cianuración se realiza entre un pH entre 10 y medio y 11 entonces tenemos que tener un control sobre esas condiciones de alcalinidad cuando tenemos elementos ácidos se nos bajan esas condiciones de alcalinidad y es un punto a tener en cuenta en caso bueno adicionalmente pues el tamaño de partícula es un punto importante a la hora de desarrollar el proceso y finalmente tratar de evitar la presencia de mineral de material arcilloso porque el material arcilloso actúa como una capa impermeable que bloquea el flujo de de gente elixiviante y por lo tanto no permite un buen contacto entre la gente elixiviante y la partícula de oro y por lo tanto la cinética cae fundamentalmente es importante tenerlo en cuenta muy bien que minerales o que compuestos extraños se presentan en el proceso de cianuración ya lo decíamos los elementos o los minerales cianicidas que van a bloquear o van a evitar una mejor recuperación porque son los que consumen cianuro entre ellos entonces vamos a bueno adicionalmente vamos a tener algunos elementos que consumen oxígeno recuerden que decíamos que uno de los parámetros importantes en el proceso de cianuración es el contenido de oxígeno yo te doy garantía el contenido de oxígeno hay unos minerales que consumen el oxígeno como por ejemplo la pirotita algunos minerales de cobre cuando tengo por ejemplo calcopiritas algunos minerales de zinc arsénico y antimonio consumen oxígeno y al consumir oxígeno me desbalancean la reacción el cobre es un elemento que también tiene una característica importante porque el consume cianuro el león sulfuro en general los sulfuros son productos que inhiben o bloquean la disolución del oro la presencia de arsénico ya lo decíamos el arsénico no solamente el arsénico no solamente es un consumidor de oxígeno sino que también consume cianuro o sea no solamente es consumidor de oxígeno sino que al mismo tiempo es cianicida es decir consume el cianuro y consumir el cianuro implica una pérdida de eficiencia en el proceso adicionalmente también tengo que tener algunos productos evitar la presencia de algunos productos de hierro algunos minerales de hierro porque forma ferrocianuros no todos pero se pueden presentar algunos ferrocianuros la presencia de ferrocianuro se puede bloquear o se puede limitar haciendo adiciones de litargirio óxido de plomo porque ahí se me forman unos compuestos de plomo y hierro que me evitan que se forme el ferrocianuro y por lo tanto el consumo de cianuro nuevamente el cianuro en presencia de sulfuro perdón el arsénico en presencia de sulfuro y el antimonio pueden cuando yo los puedo bloquear recuerden que el antimonio el arsénico tiene características de consumidor de oxígeno pero también de cianicidad entonces yo lo que puedo hacerlo lo que puedo hacer es bloquear precipitarlo en presencia de iones de plomo que de alguna manera me van a garantizar que no van a consumir ni el oxígeno ni el cianuro bien y adicionalmente otra forma de trabajar o de eliminar la presencia de elementos cianicidas es haciendo lavados previos o sea haciendo tratamientos previos tratamientos previos en presencia de hidróxido de sodio que lo que hacen es que pasivan la presencia de elementos cianicidas que me van a afectar mi proceso de trabajo dentro de los temas de refractoriedad pues algunos ya lo decíamos la manifestación es que de alguna manera se me bajan los porcentajes de recuperación es muy importante tener en cuenta acá lo que significa la recuperación tenemos que tener claro que la cianuración es un proceso altamente eficiente es un proceso que bien manejado me permite obtener altas recuperaciones de oro y por lo tanto cuando yo tengo bajas recuperaciones tengo que tener claro que hay un problema de refractoriedad entonces de alguna manera los tratamientos que yo voy a trabajar que voy a desarrollar para evitar la 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 son fundamentales en mi proceso extractivo entonces hemos clasificado los procesos de tratamiento de los materiales en de tratamiento de los materiales refractarios en varias líneas bien pero aquí tenemos claramente lo voy a explicar aquí en la presentación la refractariedad de las menas de oro la podemos dividir en dos tipos una refractariedad química y una refractariedad física la refractariedad química es cuando se me presentan elementos que no son solubles como por ejemplo los teleruros los teleruros no son solubles no son solubles en cianuro y algunas menas que se han descompuesto por efectos de intemperismo meteorización entonces esto me genera la presencia de minerales cianicidas de minerales consumidores de oxígeno o de algunos materiales que precipitan el oro si esos minerales precipitan el oro pues no van a estar presentes no van a permitir una buena disolución en el cianuro y la otra es la refractariedad física además de la química la física dentro de la refractariedad física tenemos cuatro factores primero es que el oro está encapsulado ese oro no está expuesto o sea no se puede poner en contacto directo con el cianuro ya sea porque está cubierto con sílice porque está cubierto con menas carbonosas porque está cubierto con arsenopíritas que decíamos que puede estar adicionalmente consumiendo el cianuro o porque está cubierto de otros sulfuros como por ejemplo la pírita que es sulfuro de hierro tengo problemas de refractariedad física cuando tengo el oro mezclado aleado con antimonio con plomo eso de alguna manera me va a evitar la presencia de una buena disolución tengo problemas de refractariedad cuando tengo el oro recubierto también con películas de óxidos ya sea óxidos de hierro o cloruros como cloruros de plata o otros compuestos como antimonio manganeso o el mismo plomo y finalmente cuando tengo minerales absorbentes es decir cuando yo tengo minerales que son capaces de absorber completamente la gente elixiviante o bloquear la unión de la gente elixiviante con la partícula de oro que son materias carbonosas y arcillas cuando tengo estas situaciones entonces necesariamente tengo que actuar para que el proceso de cianuración sea muy exitoso los pretratamientos entonces los podemos desarrollar por vías diferentes la idea sería antes que yo vaya al proceso de elixivación convencional pues debo tener claro y lo repito de aquí una manera fundamental es que debemos conocer cuáles son las características químicas cuáles son las características físicas cuáles son las características mineralógicas de la mena eso lo tengo que tener claro tengo que tener claro también que yo puedo tener unas consecuencias ambientales con los pretratamientos cuando yo hago un pretratamiento tengo que saber qué estoy generando y qué voy a hacer con ese producto de generación y por lo tanto qué tanto lo puedo aprovechar también tengo que saber qué voy a lograr con el proceso de pretratamiento o sea si yo voy a hacer un pretratamiento y voy a plantear el desarrollo de un pretratamiento también tengo que saber cuánto me va a costar y si el pretratamiento que voy a hacer se me va a compensar con los máximos niveles de recuperación que espero y que cuáles son los subproductos que se van a generar de alguna manera cuáles son los ya lo decíamos las consecuencias de ese pretratamiento y finalmente cuáles son los costos porque todo tiene un costo y entonces de alguna manera tengo que definir hacia dónde voy muy bien dentro de esos pretratamientos que se hacen al proceso de seanuración puedo tener pretratamientos hidrometalúrgicos o pretratamientos pirometalúrgicos dentro de los pretratamientos pirometalúrgicos ya lo hablábamos tenemos fundamentalmente la tostación que lo que hacemos es liberar las partículas de oro que están acompañadas de sulfuros no deseados que tengan efectos de consumo de oxígeno que tengan efectos de consumo de seanuro como la arsenopirita lo que hace uno fundamentalmente es obtener un óxido o un sulfuro o un sulfato perdón en función de las condiciones de tostación que estoy realizando eso dentro de los tratamientos hidro piru perdón dentro de los tratamientos hidrometalúrgicos entonces yo tengo los procesos de lixiviración previa o sea de tratamiento previo puede ser con permanganato de potasio que lo que hace es que de alguna manera precipita genera unas condiciones de precipitación de aquellos elementos que tengan características de cianicida o ya lo decíamos también el pretratamiento con hidróxido peroxido de hidrógeno que lo que me hace es que precipita elementos no deseados adicionalmente está el tratamiento biológico o la oxidación biológica la bioxidación esa bioxidación la puedo hacer con elementos vivos fundamentalmente bacterias entre ellas varias como la tío axilas tío axilos ferroxidans que lo que hace es que oxida sufre y algunos como los tío axilos tío axilans que también generan unas condiciones propicias para la elixivación posterior con cianura todas estas condiciones lo que me hacen fundamentalmente es que me generan un proceso termodinámicamente viable y cinéticamente favorable uno de los problemas graves digamos más delicados los procesos de cianuración consiste fundamentalmente en no tener una buena recuperación por bloqueos cinéticos entonces todo esto que estamos hablando todos estos temas que hemos planteado fundamentalmente afectan la cinética bien teniendo eso claro entonces ahora seguimos con el siguiente proceso que consiste en la precipitación recuerden hemos hecho una disolución del oro en el cianuro y nos ha quedado un licor un licor que consiste fundamentalmente en un compuesto aurocianuro el aurocianuro está disuelto está en solución el proceso que nos sigue a continuación es la realización de una precipitación es decir tenemos el licor y ese licor guarda los mineral el mineral valioso tiene el oro y la plata lo que necesitamos ahora es precipitar o cementar ese proceso de precipitación o cementación es el que se realiza pues básicamente con un intercambio iónico es un proceso básicamente de oxidación lo que tenemos aquí es que yo tengo el metal en solución este es el que lo tengo en solución y lo voy a cementar o a precipitar con un metal que está con valencia cero metal puro pues bien este proceso de oxidación en función del potencial y por lo tanto la tendencia de oxidación hará que los electrones se intercambien y por lo tanto el metal de interés se pueda precipitar y yo pase a solución a solución el metal que lo tengo como agente cementante normalmente y de manera tradicional este metal en el mundo del oro este metal es el zinc yo tengo el oro en solución y lo precipito en zinc esa precipitación se puede hacer con zinc en polvo o con zinc en viruta y lo que hago a continuación será un proceso de recuperación ¿de acuerdo? fundamentalmente de eso se trata de recuperar precipitar el licor ahora ¿qué es lo que pasa? que yo debo garantizar que las condiciones de precipitación son las adecuadas las condiciones de precipitación son aquellas que me van a garantizar que yo todo el metal de interés en este caso oro y plata se precipite y no se vaya a redisolver que ese es el problema el problema que me puede presentar donde más delicado puede estar el asunto es cuando se me redisuelve el oro y eso se da en muchos casos por no tener las condiciones termodinámicas y cinéticas adecuadas insisto nuevamente la cinética de la reacción me garantiza que el proceso se da la termodinámica perdón termodinámica y cinética me permiten garantizar que el proceso se da si yo tengo por ejemplo presencia de oxígeno el oxígeno permitiría la redisolución del oro en ese sentido entonces el proceso que quería obtener es decir la precipitación del oro se regresa miren que aquí no tenemos presencia de oxígeno la presencia de oxígeno garantiza que el proceso se pueda dar el principal problema entonces está en la redisolución ahora bien tradicionalmente el proceso se hace fundamentalmente en Colombia con zinc pero existen otras técnicas y una de ellas quizás una de las que mejor eficiencia tiene en recuperación es la recuperación en carbón activado básicamente consiste en lo mismo yo tengo el licor enriquecido con el lión aurocianuro y lo que necesito es precipitarlo en presencia de carbón activado lo se separa de muchas maneras uno es a partir de corteza de coco que lo hace que sea un producto bastante resistente y que tenga una capacidad que tiene una capacidad de absorción alta y es capaz de recuperar el oro la ecuación es fundamentalmente la misma yo tengo el carbón activado y el compuesto aurocianuro este compuesto aurocianuro en presencia de carbón activado se precipita y me genera nociones OH básicamente el licor pasa a través de la cama de material de carbón activado y en ese sentido me permite garantizar que el proceso se da eficientemente este el proceso que está el producto que está absorbido en el carbón activado posteriormente se recupera y me permite que la solución la solución esté libre de iones de oro aquí hay un punto muy importante y es lo que viene a continuación y entonces es que yo ya tengo recuperado el oro ya vienen los distintos procesos hay un tema muy delicado y es entonces qué pasa con las soluciones de cianuro que ya a las cuales ya les hemos eliminado el oro ya hemos recuperado el oro por cementación por precipitación ya sea en zinc o en carbón activado qué pasa con esas soluciones esas soluciones son soluciones enriquecidas en cianuro que debemos pasivar entonces lo que tenemos que hacer es métodos de degradación de cianuro y es un punto fundamental esto es un tema que existe que se conoce que termodinámicamente tiene una base un fundamento y que garantiza que el cianuro va a estar pasivado el cianuro no va a tener efectos negativos ni sobre el entorno sino sobre las personas en ese sentido existen una serie de métodos que me parece que son fundamentales deben conocerse y lo que queremos es garantizar que no vamos a generar daños en el entorno estos ya digamos que son bastante conocidos pero desafortunadamente no se aplican completamente quizás el más conocido es el método de oxidación con peroxido de hidrógeno es un método que se ha desarrollado hace ya bastantes años lo que tiene básicamente es un proceso de oxidación yo lo que tengo es el ión cianuro en presencia de peroxido y me formo un ión cianato que está en presencia de agua aquí el cianato es inerte es un proceso muy sencillo y que vale la pena desarrollarlo además de eso está el proceso castón todos ellos están basados en utilización de peroxido de hidrógeno lo que pasa es que ahora el proceso castón no solamente tiene peroxido de hidrógeno sino también tiene presencia formal de hidro y cobre y también tiene una deficiencia muy interesante está el proceso de gusa que es un proceso que también utiliza peroxido de hidrógeno pero tiene diferencia además presencia de sulfato de cobre que es interesante porque también permite que el cianuro se degrade y no genere condiciones los procesos de utilización de cloro la utilización de clorinación alcalina es un tema que es de bastante interés unas condiciones de pH adecuadas me garantizan que el proceso de degradación de cianuro es eficiente y quizás uno de los métodos también más más comunes es la utilización de el ácido peroximonosulfúrico que comercialmente se conoce como ácido de caro el ácido de caro es un ácido muy sencillo se fabrica fundamentalmente con una oxidación de ácido sulfúrico en presencia de peroxido de hidrógeno y me da el ácido de caro ese ácido de caro reacciona directamente con las soluciones de cianuro y me genera unos productos de oxidación bastante típicos digamos que el ácido de caro es un degradante muy interesante garantiza que las condiciones de finalización del proceso son adecuadas y de alguna manera garantiza que vamos a tener un proceso más limpio con el entorno y el medio ambiente bueno muchas gracias con esto vamos por terminado entonces las condiciones generales de los productos de cianuración y espero que para ustedes haya sido una experiencia interesante con mucho gusto en las condiciones en mis referencias de correo electrónico me pueden contactar y cualquier inquietud con mucho gusto muchas gracias a todos buen día